Datos y curiosidades de la mariposa monarca. Las mariposas monarca son las más coloridas y hermosas entre todas las mariposas. Pero hay otros datos sobre estas mariposas que entomólogos, estudiantes y otras personas que se han dedicado a estudiarlas han descubierto. Las mariposas monarca son los únicos insectos que emigran hasta 2.500 kilómetros para salir del clima frío y comenzar la hibernación. Pero no todas las mariposas monarca emigran. Solo la cuarta generación puede emigrar cada año, ya que las tres primeras generaciones mueren después de seis semanas a partir de su salida de los capullos. Las tres primeras generaciones salen de su capullo o crisálida y viven durante un máximo de seis semanas. Pero la cuarta generación continúa viviendo en un máximo de seis u ocho meses para que puedan migrar a otro clima más caliente a hibernar, haciéndose la vida de una nueva generación en la primavera. Las mariposas monarca hembras ponen sus huevos en las plantas de algodoncillo cada primavera, de forma que las orugas al salir pueden alimentarse con estas hojas. Las mariposas monarca tienen una migración de larga distancia notable. En América del Norte, las monarcas hibernan tanto en México como a lo largo de la costa de California. Una monarca puede volar hasta 4,345 kilómetros, es decir, 2,700 millas. Haciendo la misma relación peso-distancia, eso sería el equivalente a que un petirrojo volara a la luna y casi toda la distancia de regreso. El vuelo registrado más largo por una monarca fue una etiquetada en Nueva Escocia y recuperada en el centro de México, a una distancia de 4,230 kilómetros, es decir, 2,690 millas. Las alas de la mariposa monarca están densamente cubiertas con escamas, las cuales mejoran su eficiencia aerodinámica. La superficie superior del tórax está cubierta con escamas largas similares al pelo que ayudan a retener el calor. Otro dato curioso que tienen las mariposas monarcas es que los colores brillantes naranja y negro anuncian un mal sabor a los depredadores. Las monarcas retienen toxinas, conocidas como glucocidos cardíacos. Estos los obtienen de las plantas de algodoncillo, de las cuales se alimentan desde que son orugas o larvas, haciéndolas venenosas para la mayoría de los vertebrados. Las monarcas al este de las rocayosas hibernan en el eje neovolcánico transversal en México. Forman colonias de 20 a 50 millones de mariposas por hectárea, es decir, 10 millones en un área del tamaño de un campo de fútbol y permanecen en grupos aglomerados hasta 5 meses antes de su migración de primavera. Algunas monarcas en el este se alojan en los estados de la costa del Golfo de Estados Unidos durante el invierno. Las mariposas monarca están dotadas de un sofisticado sistema de navegación que contempla la altura del sol y el análisis de la luz que las orienta hacia el sur. Esta orientación es transmitida genéticamente y es la que les permite saber cómo llegar a la reserva de la biospera mariposa monarca año tras año. Hay santuarios de mariposas monarca también en Oceanía y en Europa Occidental. En América se puede encontrar desde Canadá hasta el sur de Perú. La actividad polinizadora de la mariposa monarca en México ha posicionado a Michoacán en uno de los primeros lugares en el mundo por la variedad de flora en su territorio. El ciclo de vida de las mariposas monarca las hace altamente resistentes a las condiciones variables del tiempo, por lo que llegan a vivir 9 meses, es decir, hasta 12 veces más que otros tipos de mariposas. Otro dato curioso también es que son capaces de percibir la humedad atmosférica, localizar manantiales o escurrimientos en climas totalmente secos. Y se calcula que desde donde viven, las mariposas monarca avanzan 120 kilómetros por cada día de los 25 que dura el viaje de migración. Estos fueron solo algunos datos curiosos de la mariposa monarca. Si te gustó el video, dale like, comparte y toca la campanita. Nos vemos en un próximo video. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!